Desde el cielo se ve que Managua está en construcción para que sea cada vez más capital. Se remueve la tierra y vías anteriores en 2.6 kilómetros para que después los ingenieros, maestros de obra y cuadrillas empiecen a trabajar la ampliación y modernización de la pista San Juan Pablo II en su tramo 1, que va del 7 sur a los semáforos de la Julio Martínez. Este tramo va a durar un año, son 12 meses lo que tenemos aproximadamente de construcción. Entonces eso nos va a dar un tema de que en la medida que vayan avanzando las obras, pues se va reordenando el tráfico también. A partir de las 5 de la mañana ya tenemos los puntos cubiertos con los compañeros inspectores de transporte para garantizar que se cumplan los desvíos previstos y que se cumplan también los recorridos propuestos en las 22 rutas afectadas tanto en el tramo 1 como en el tramo 4. Se construye sin detener el flujo vehicular, pero para que los conductores se eviten contratiempos deben de usar las vías alternas con precaución desde el paso a desnivel Nejapa hasta el sector de los plásticos Robelo durante un año. Le pedimos calma a la población, pero nosotros que se sientan que el transporte no va a aumentarse, valen los 2.50, pero también andamos viendo los desvíos, andamos viendo todo su recorrido normal. No queremos que la población quede, porque tenemos una orientación del gobierno central que la población no quede volada. Tiene que llegar a su objetivo, que es el trabajo y su casa. Ahorita estamos en las obras preliminares, el despeje de los árboles que se van a reubicar, todas las líneas telefónicas, la luz, el agua y toda la infraestructura existente que hay que mover. La ampliación de la pista San Juan Pablo II es una de las obras viales más grandísimas en Nicaragua, que en sus 10 kilómetros en total interceptará las principales entradas y salidas de la ciudad, Carretera Sur, Carretera Amasaya y Panamericana Norte, para frenar el atasco en las horas pico. Anen Castillo, Noticiero 51. Seguí con nuestra programación regular.